de la ciudad se desplazó un muy buenas tardes adelante con la información catalina muy buenas tardes aquí en el barrio la ya la mañana transcurrió entre reuniones con los encargados de la obra y además con las autoridades municipales mucha preocupación y expectativa entre las familias que tuvieron que salir de sus casas y también entre las que todavía están habitando aquí al borde de la conexión con el túnel de occidente el terreno se abrió y se llevó por lo menos tres casas otras 10 tuvieron que ser evacuadas que eso se fue haciendo sagretas 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 y en un momento se fue todo perdimos todo lo que había ahí y esto todo mire cómo está partido el segundo piso también está ya rajado está separado los afectados pasaron la noche con vecinos mientras los vecinos una vecina nos dio para que pusiéramos ahí los trapos y nos acostáramos pero no nos solucionaron nada ni subieron nada sino hasta hasta en la mañana que vinieron y que hacer reuniones y eso día de ayer me la casa la vieron y estaba bien el día de hoy amaneció con grietas tuvimos una reunión el día esta mañana allá abajo y nos dijeron a los que aún no nos dijeron que evacuáramos que teníamos que esperar y que nos iban a tener en un constante monitoreo la pasaron con el miedo pues no pudo dormir de los nervios porque siempre se escucharon ruiditos por ahí muy malucos y pues es constantemente uno estar despierto a pesar de habitar una zona de ladera y de alto riesgo los afectados señalan la construcción de la vía de conexión al túnel de occidente como la responsable eso se debe a la hechura de la carretera la movida de la tierra empezaron y cuando empezaron a reventar las piedras se empezó a reventar esto porque un día reventaron y se ya se partió y hoy cuando atrás y la pantalla del televisión se partió los encargados de la obra se reunieron esta mañana con los afectados y ya están tomando medidas para resolver la emergencia a esta hora los encargados del consorcio que construye los 4.1 kilómetros hacia el túnel de occidente monitorean minuto a minuto el movimiento del terreno y